La aerolínea Viva Aerobús La aerolínea Viva Aerobús A las que ya ofrece en el aeropuerto internacional Benito Juárez. Además implementará su servicio Viva Bus para llevar a sus pasajeros de la terminal de autobuses del norte al aeropuerto y viceversa. Este servicio tendrá un costo de $75 y ayudará a facilitar el transporte al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Información de Revolución 3.0 Son las 11.42 horas de este 27 de noviembre de 2021 amigos.